Buenos días, buenos días, échale, Oliver se acaba de levantar, está de buen ánimo, anoche tuvo mucha fiebre, pero son los dientes, todos sabemos que son los dientes, Oliver, ¿cómo estás en el día de hoy? Fue al gimnasio y estoy super pump, no sé si me vieron ya en Instagram, que puse un story y, ¡oh! ¡Uepa! Y ella estaba bien motivada, estoy haciendo un día upper body, arriba, hombro, brazos, tríceps, y entonces otro día estoy haciendo piernas, 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 y ahora sí puedes hablar, ¿qué vas a decir? Eres tan lindo, mi amor. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah? Habla con el nene que ves ahí, ¿quién es ese que está ahí? Hola, Vincent. Hola, estoy jugando con John, estoy súper bien. Con la pistolita, no me gusta que digan con, mira, ti pistolita. Pistolita. Ok, vete afuera para que veas lo que tú haces. Dale, vamos a ver. Oh, miren, eso es lo que hace Vincent. Él va de afuera, va, entra, sale, entra y sale y llena la pistolita de agua, moja todo, trata de mojar a los que pasan por ahí. No, yo no me quiero mojar, ya no nos mojamos hace dos días con esa pistolita. Eso te divierte, Vincent. ¿Sí? Sigamos acá. Bueno, Oliver. Oliver, tu hermano nos llama, déjame ver qué hace. ¿Dónde está Vincent? Hola. Oh, Vincent. Está jugando con B-Blade. Oh, no lo puedo creer que está jugando con B-Blade. Tú nunca juegas con B-Blade, Vincent. Sí. ¿Verdad? Mira. Oh, miren cómo lo unió. Ok, ¿y cómo lo lanzas? ¿Cómo? Todavía lo estoy lanzando. Sí, tú, sí, tú pones los dos a la vez. ¿Y los vas a tirar los dos a la vez? Sí. ¿Cómo va a ser? No lo puedo creer. Voy a enseñar. Guau. Guau, eso lo aprendí con el padre y yo me preguntaba cómo era que lo hacía. Guau, esto es otro nivel, Vincent. Guau. Entró, entró. Había pasado. Guau. ¿Y cómo? ¿Ahí? Así. Ok. 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 Guau. Ajá. Guau. Guau. Los dos a la vez. Sí. Eso fue impresionante. Guau. Vincent, dame cinco. Yes. First battle. ¿Qué es eso? It's the first battle, yeah. Oh, first battle. First battle. Primera batalla. Vincent, en español se dice... Primera batalla. Muy bien. First battle. Muy bien. Ok. Ahora voy a ver a tu hermano que está llamándome. No, no. Un momento. Vamos por aquí. Oh. Se lo han llevado. No. No. Aunque hablando claro, si los regresan en dos horas, no creo que hay problema. Aquí está. ¡No! Llegó muy rápido. Buenos días, papi. Hola, saludos. ¿Qué estás? ¡No! Estoy sin camisa. Ajá, estás sin camisa nada más. Estamos así fuertes. Pero Yomar se está poniendo también. Oye, Yomar, cuenta ahí. Cuenta ahí. Rapidito, que Oliver no nos va a dar tiempo. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué se fue a correr bicicleta? ¿Qué se fue a correr bicicleta? Yomar se fue a correr bicicleta a las seis de la mañana. A las seis de la mañana. Ya llegó bien temprano. Bye. Vincent ha estado haciendo unas letras aquí. Hemos aprendido la A, B, C y D. ¡Wow! No está nada mal. ¿Vincent? Estaba haciendo los números también. También lo vi, que hiciste los números. Increíble. Hoy llegamos hasta las de A, B, C, D. ¿Y las vocales cuáles son? A, E, I, O, U. Muy bien. A, E, I, O, U. Y por acá está Papi, que está haciendo un delicioso hamburger. Para ver si se nos va el sabor del de ayer. Aquí está. Ya casi, casi. ¡Papitas fritas! ¿Y papitas fritas? Sí, papitas están allá. Miren eso. Y aquí está algo que a mí me encanta y son los... ¡Hongos! ¡Oh! ¡Oh, wow! Eso fue un grito de guerra, Oliver. ¿Qué te hace tu hermano? ¿Eh? ¡Está por ahí! Mira, tenía un snack. Ok, pues estos hongos a mí me encantan porque yo más los echa al lado de los hamburgers. Y cogen ese sabor delicioso. Miren ese enfoque. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No hay nada que lo distraiga, Oliver. ¡Está por ahí! ¡Está! ¡Wow! ¡Me encantan! ¡Mira! ¡Ah! ¡Y esos chips! ¿De dónde salieron? ¡En! 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 ¡Ajá! ¡Sí! ¡Y miren! ¡Oh, oh! ¡Qué papita! ¡Y esas papitas! ¡Wow! Miren esta mayonesa es excelente y es vegana. Y papi la va a usar ahora. ¡No se le metan al medio! Nadie que lo van a llevar enredado a donde quiera que estés. El chef no aguanta nada. Por ahí viene, espérate. ¡Oh, oh, oh! Por ahí va, por ahí va con unas ráfagas. Tienen que estar muy pendientes porque se puede salir de la mira. Ahí va esa mayonesa. Les digo que denle una oportunidad. Es costosa, claro, porque no es mayonesa real. ¡Hala de cinco dólares! ¡Uh! ¡Cinco dólares! ¡A que alguien quiere teti! ¡A que alguien quiere teti! Sí, no me he podido bañar después que llegué del gimnasio porque estuve haciendo un video con Vincent que estuvo pintando un monito bien lindo que le quedó. Que un día de estos, muy pronto, va a salir en su canal de YouTube. Vincent tiene un canal y se llama Vincent Playtime. Y Vincent también tiene Instagram. Síganlo, síganlo, por favor. Miren el monito que pintó. Es una alcancía. Y eso, Oliver. ¡Ay! Y eso sale pronto, pronto. ¡Qué yo me voy a hacer! Y como pueden ver, aquí está el hamburguito de la pizza con todos los mushrooms que ella quiere. Miren qué bonito está eso. Miren los colores. ¡Mmm, mmm, mmm! Completamente vegan. Y aquí están los toppings. Como pueden ver, a Papu o a Yomar le gusta mucho el pique. Pique, jalapeño, jalapeño y hot sauce. Porque si no, no se ve nada. Ketchup, mostaza. Y el secreto. Sour kraut. ¡Wow! Y aquí está la cheese. ¡Ugan! Y una hash brown para complementar. ¡A comer! Yo sé, yo me termino, pero yo quiero decir algo. No sé si han escuchado cuando dicen, Tengo un hambre de madre. Cuando tuve a Vincent, Entendí el significado real de eso. Hasta ahorita. Aquellos que no les gustan los hongos, Se los pueden mandar a ahorita. ¡No! ¡Oh! ¡No! Pues me los pueden mandar a mí. ¿Quieres hongo? ¿Quieres más? No, no quiere más Primer bocado Oye, que todo el mundo quiere saber hoy en la cámara Dinos Wow Rico, rico Rico, rico Ok papi, volvemos para luego Saben ahora que el primillo en Cagua Bueno, en Burau En la Universidad de Turau ¿Y dónde queda eso? ¿Dónde queda la Universidad de Turau en Cagua? En Gurau En Gurau, ¿y dónde queda Gurau? ¿Dónde queda Gurau? En Puerto Rico En Puerto Rico ¿Quieres? Está buenísimo, gracias Gracias papi Ok, bye Una galletita de amena Ahora sí, baila Ahora, ahora Oliver no quiere bailar Bueno, en lo que Oliver se le mete el ánimo de bailar Le da el ánimo Pues, Vincent está durmiendo Oh Oh Jolf me puede peinar Que ya saben que ya yo no me paso la secadora Yo lo que me paso es una Un palo Magic One Se llama Magic One de Remington Estoy empezando a hacer una página de Amazon Donde incluye todas las cosas que nosotros hablamos Que en vez de yo estar Cada vez que les menciono algo Estar buscando ese link Y buscando en Amazon Que es Sino que voy a hacer una Es como una tienda Es una tienda de cada influencer Cada persona que hace videos para YouTube O Instagramers También lo tienen Pues, lo voy a hacer Para que así cuando yo le diga algo Va a poner el link Y lo que ese link enseña Todas las cosas que nosotros usamos Y estoy trabajando en eso La trabajo ahora Pero después va a ser bueno Porque no hay que estar buscando Un producto así individual Y los que tengan curiosidad De ver lo que nosotros utilizamos Ahí va a estar en la tiendita De Amazon Y si compras algo Pues claro Hey Hey ¿Y por qué es la tiendita? Porque es una tiendita ¿Por qué es una tiendita? Bueno, una tiendita inmensísima Porque es Amazon Los puertorriqueños tienden a A minimizar Minimizar todas las cosas Pero mira, termina Y si compras en la tiendita de Amazon ¿Qué pasa? En la tiendita de dulcecitos Ajá Viene una comisioncita para nosotros Chiquitita, pero llega Así que si estás por comprar algo en Amazon Y tú Y ya te avisamos Que tenemos la tienda de Amazon Hecha con nuestros productos Que nosotros utilizamos Pues Empieza por ahí Para comprar lo que ahí vas a comprar Para que entres con nuestras galletitas Las cookies Así que Ahí vas a poder conseguir De todo lo que nosotros utilizamos Como las gafas de Yomar Así Los pantaloncillos que yo uso Las pantaloncillos que yo uso Las pantaloncillos que yo uso No es por nada Pero son bien buenos Ok, seguimos Las pantaloncillos que yo uso Pero sí Hay muchas cositas que nosotros utilizamos Y si a ustedes les interesa Como por ejemplo Esa computadora que está ahí Oh, caramba Caramba Si a ustedes les interesa la computadora La pueden usar aquí Fíjate Eso sería una buena comisión Si a ustedes les interesa El estabilizador Están haciendo videos de YouTube Me interesa El estabilizador Que está allá No sé si lo pueden ver Ajá Ajá Ok Los lentes de la cámara La cámara que utilizamos Eso ya está en la descripción Pero sí Eso también lo voy a añadir El micrófono Todas esas cosas Y yo Y miren Yo estoy bien feliz Con algo que he hecho En Instagram Instagram está quedando bien lindo Yo he invertido mucho tiempo en Instagram Los que no nos siguen ahí Por favor Síganos en Instagram Dame acá Oliver, tú me prestas ese teléfono Oliver Oliver, yo quiero enseñar algo No tiene que mame ese Instagram más Y Oliver Préstamelo, dale No seas malo No seas malo Ahí va Ahí va Ahí va Mira que va Mira ese teléfono Abre Instagram Cuando toca la mamá Cuando ahí se toca el teléfono Abre Instagram No, no Miren, miren qué lindo Miren qué bonito está quedando Miren esa foto No sé si vieron que Vincent el día de los padres Nos tomó esa foto Está bien, Oliver Toma 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 Miren, miren, miren Miren, miren Vamos a pisarlo Miren, miren Ahora se está deslizando Ahora se está deslizando Lo va a hacer, lo va a hacer Toma Lo va a hacer, lo va a hacer Te amo, Oliver Se levantó Vincent Hola, chico, bello ¿Cómo tú estás? Bien ¿Bien? Sí ¿Y cómo dormiste? Creo que es como cinco veces Tremendo Cinco veces ¿Cómo dormiste? Cinco veces Y el consejo de hoy ¿Cuál es, Yomar? El consejo de hoy es Hacer ejercicio Ah, ejercicio Para que Ejercicio Mi amor Mi amor No seas así Tantochi El mío es Hombres No sean tan Tantochi Tantochi No sean tan Que se enchilmen De nada Por favor Vamos Vas a hacer ejercicio Mi amor Hacer ejercicio Es el consejo de hoy En el día de hoy Yo hice Corrí 25 millas Por la mañana En la bicicleta Y ahorita Me fui a hacer otra vez Pesas y cosas Allí al gimnasio Y yo fui al gimnasio Y no sé Yo me siento súper bien Sí Ahí está Dormito ya Yo No, no les crean Todo lo que dice Ok Yo traté de dormir Todo el tiempo estuve Como que Media despierta Dormida A veces es Nunca intentar dormir Ajá Porque pues Terminé peor Ajá Y ese es el consejo de hoy Que hagas ejercicio Y que los hombres No sean tan Enchismines Sí Uno se siente muy bien Cuando hace ejercicio Y también se enchisma Uno de vez en cuando Pero Queremos mandarle un saludo A la familia media gringa Familia media gringa Ese título está ¿Por qué son No sé Díganlo ¿Por qué son familia media gringa? ¿Por qué? Bueno Parece que es Que uno de los dos Debe ser gringo Y la otra latina Exacto Y tienen una niña de 10 meses ¿Verdad? De 10 meses Con Atena Qué lindo Están en las mismas que nosotros Disfrutando etapas Maravillosas Agridulces Y hermosas Sí Pues Hasta aquí este video Esperamos que les haya gustado Mucho Y Y nos veremos Mañana en nuestro próximo vlog Ella siempre espera Que yo diga algo Porque yo quiero que nos quede bien Y todavía no nos queda bien Vamos a volver Tenemos que hacer un script Pero es que llevamos un mes Haciendo este script Y no se arrenó Pues ya Está bien Mira Ella sabe que Pues dale Di tu parte Está bien Pero di tu parte Di tu parte Y nos veremos mañana En el próximo video Bye Ya sabe Este es un youtuber Y nací de criado Bye Bye Just Bye Y 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 Gracias por ver el video.